Música Música Esos tus ojitos me han emberezado Tu dulce mirada mamá me tiene hipnotizado Elsa Elsa yo te juro que te quiero Que sin ti yo no diría si me faltara tu amor Elsa Elsa yo te juro que te quiero Que sin ti yo no diría si me faltara tu amor Elsa Elsa yo te juro que te quiero Que sin ti yo no diría si me faltara tu amor Elsa Elsa yo te juro que te quiero Que sin ti yo no diría si me faltara tu amor Esa que esa que esa que esa que quise el zapato Que ya no puedo más Que siga la cumbia para bailar Mira que la mona caminaba que la nena te llama Y ven, 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 ven que no puedo más Que siga la cumbia para bailar Dice que ven, 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 ven que no puedo más Que siga la cumbia para bailar ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias! 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 Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay cariño, ay mi vida, nunca, pero nunca, me abandones cariño Nunca, pero nunca, me abandones cariño Ay cariño, ay cariño, ay Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay cariño, ay mi vida, nunca, pero nunca, me abandones cariño Nunca, pero nunca, me abandones cariño ¡Esto! ¡Panama! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uuuh! ¡Esto son los hijos del sol! Por tu culpa, me llaman a serrín ¿Por qué Ángel Aníbal? ¡Porque soy lo último que votan de la cantina! ¡Porque soy lo último que votan de la cantina! ¡Gracias! ¡Cruido de la cantina! ¡Esrán! ¡Esrán! ¡Cruido de la cantina! ¡Esrán! Bábalo ayer, ecua. Ay, changote, mi changota, changoteíto de Obadala, ay, papá, lo ayer. Padre mío, San Lázaro, ay, padre mío, ay, padre mío, ay, padre mío, San Lázaro, ayúdanos en nombre de Dios. Padre mío, San Lázaro, ay, pero que sea de corazón. Padre mío, San Lázaro. Padre mío. Padre mío, San Lázaro, ay, pero que sea de corazón. Padre mío, San Lázaro, ay, yo pa' subir, usted pa' bajar. Con los zapatos de changote, de changote, mi changota, changoteíto de Obadala. Me has olvidado, me has engañado, hoy que me encuentro a quien te rejas. Cuando me cuentan tus aventuras con otros hombres allí en mi hogar. Yo no lo creo ni lo creeré, me es imposible que eso sea cierto. Si tú lo has hecho, si tú lo has hecho, mejor te va, porque si salgo te va a pesar. Si has engañado a otros hombres, de mí no te burlará. Si hermanos saben que pa' los trepas te equivocaste de palo, Petra, ya voy. Quíndeme del palo a Petra, pa' que no seas sinvergüenza. Quíndeme del palo a Petra, pa' que no seas sinvergüenza. Cuando yo me enamoré de ti, yo no pensaba que eras así, nene. Quíndeme del palo a Petra, pa' que no seas sinvergüenza. Eres tan fea y coqueta, vacilas más que mi orquesta, nene. Quíndeme del palo a Petra, pa' que no seas sinvergüenza. Y, como, y, como, ¡ay! ¡Bum! ¡Rico! 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 Tú me tienes tan embrujado con tu caricia, me tienes tan consentido y enamorado. Cuando salgo todo corriendo toda esa brisa, porque quiero en todo momento estar a tu lado. Pero por nada del mundo me quites la inspiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor Pero por nada del mundo me quites la inspiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor ¿Quién le da un besito a papá? Con esa boquita no mora ¿Y quién dice que no quiere más? Con esa boquita no mora Ella siempre lo manda a buscar Con esa boquita colorada Le dice papacito venga acá Con esa boquita colorada Mira cómo gusta el negro Ospina Este es tu boca que me gusta a ti ¡Hasta! ¡Suscríbete al canal! Suéltala Para que se descienda Y ya lo hace bacano ¡Anda! Que fuerte pesadilla Que fuerte pesadilla Que fuerte pesadilla la que anoche a mí me dio Que vi la novia mía Que vi la novia mía Que vi la novia mía transformada en un camión Una voz misteriosa Oí que me decía Oí que me decía Tú serás mi conductor Y yo muy asustado Sin saber manejar Todito le movía Todito le movía Pero no podía arrancar ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué me arranca? Con tan buena Con tan buena Transmisión Qué está dura Y está dura La palanca Pero ¿qué le pasa? Qué le pasa A mi camión Qué le pasa Qué le pasa Que no arranca Con tan buena Con tan buena Transmisión Y está dura Y está dura La palanca Le tocaba El arranque Y nada Yo le daba Manivela Y nada Le buscaba por debajo y nada, y la bomba le chupaba y nada Enclochaba de nuevo y nada, revisé la batería y nada Hasta al pito le tocaba y nada, me bajaba, lo empujaba y nada ¡Ay! ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión Y está dura, y está dura la palanca Yo me volví a subir, yo me volví a subir, yo me volví a subir Porque ella quería aprender, y yo estaba pensando Y yo estaba pensando, y yo estaba pensando Diz que era yo mal chofer Yo le di a toda prisa, y ya me iba a volcar Y ya me iba a volcar, pero en eso desperté Y oí que comentaban, pobrecito Gabriel Está bajo de la cama, ¿qué le podrá suceder? ¡Ay! ¿Qué te pasa, qué te pasa a un bebé Gabriel? ¿Qué te subes y te bajas de la cama? ¡Ay! ¿Qué te pasa, qué te pasa a un bebé Gabriel? Que acabaste, que acabaste con la cama Dime qué te pasa, qué te pasa a un bebé Gabriel Que te subes y te subes y te bajas de la cama Dime qué te pasa, qué te pasa a un bebé Gabriel Que acabaste, que acabaste con la cama Le tocaba el arranque y nada Yo le daba manivela y nada Le buscaba por debajo y nada Y la bomba le chupaba y nada Santa Bárbara bendita Para ti surge mi lira Santa Bárbara bendita Para ti surge mi lira Y con emoción se inspira De tu imagen bonita ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Señor de! Con voluntad infinita Arranco del corazón La melodiosa expresión Pidiendo que desde el cielo Nos envíes tu consuelo Y tu santa bendición ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Toma 10 acá! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Señor de! Virgen venerada y pura Santa Bárbara bendita Virgen venerada y pura Santa Bárbara bendita Nuestra oración favorita Llevamos hasta tu altura ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Ah, che! ¡Que viva Chango! ¡Javi, escime! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Señor de! Con alegría y ternura Quiero llevar mi trovada Allá en tu mansión sagrada Donde lo bueno ilumina Junto a tu copa divina Y tu santísima espada ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Achan, papá! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, señores! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! Gracias por ver el video. En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido, en nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido, que riegues con tu fluido tu sagrada bendición. Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango. Yo también de corazón te daré mi murmurío, con orgullo y poderío, haré que tu nombre suba. Y en el nombre de mi Cuba, este saludo te pido, que viva Chango, que viva Chango. Que viva Chango. ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella. ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella. Bailando esta tamborera, en la playa de Marbella. Bailando esta tamborera, en la playa de Marbella. En la playa, y yo al lado de ella. En la playa, y yo al lado de ella. ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella. Vamos a gozar, en el decimo quinto festival en Guadalajara. Goza mi cumbia, rica la cumbia, con mucho sabor. Goza mi cumbia, rica la cumbia, con mucho sabor. En Guadalajara. En Guadalajara. En Guadalajara. En Guadalajara. En Guadalajara. Es un poquito festival en Guadalajara. En Guadalajara. Vamos a cumbanchar. En Guadalajara. Vamos a gozar. En Guadalajara. Mira que sabroso. En Guadalajara. Se acabara todo, pero nunca lo conseguimos. Se acaban las papas, se acaban el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaban las sandías, se acaba el aguacate. La cosecha de mujeres nunca se acaban. La cosecha de mujeres nunca se acaban. ¡Mucho! La cosecha de mujeres nunca se acaban. La cosecha de mujeres nunca se acaban las pruebas, se acaban las tiras. En Guadalajara. La cosecha de mujeres nunca se acaban las pruebas. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ay, yo investigo y nadie sabe la verdad. ¿Cómo? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo investigo y nadie sabe la verdad. Siete son. Los pecados capitales. Siete son. Los días de la semana. Siete son. Colores del alcohíris. Siete son. Las notas en mi guitarra. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y nadie sabe la verdad. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo investigo y nadie sabe la verdad. ¡Ay, qué rico! Y en Medellín Con mucho sabor. ¡Jumá! Adiós, compay gato. Cuántas veces me ha dicho. El muy sinvergüenza. Ay, de mi compay. Y lo voy a matar. ¿Por qué? Por decirme gato. Aquí hay gato encerrado. Y ahora mismo en el acto. Te lo voy a explicar. El gato que hace el ratón. El ratón se come el queso. El queso lo da la leche. La leche la da la vaca. La vaca tiene dos tarros. Tú ven. ¡Ay! Lo mato. ¡Ay! ¡Ay! Lo mato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme. ¡Ay! ¡Ay! Que yo lo digo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! Por decirme. ¡Ay! ¡Ay! Que yo lo digo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! Por decirme gato. ¡Ay! Lo voy a matar. Ay, a mi compadrito. ¡Ay! Lo voy a matar. Mira que decirme gato. ¡Ay! Lo voy a matar. Y asleep. Y eso es un padre que tanto lo quise. ¡Ay! Lo voy a matar. Y yo lo mismo me dijo gato. ¡Ay! Lo voy a matar. ¡Ay! Lo voy a matar. información. Cuando el perro es chiquito le dicen perrito. Pero cuando es grande le dicen perrón. Cuando el chivo es chiquito le dicen cabrito. Pero cuando es grande, me dicen ¡Ay, ay, lo mato! ¡Ay, ay, lo mato! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme, ¡Ay, que yo lo digo! ¡Ay, por decirme, ¡Ay, que yo lo digo! ¡Ay, por decirme, gato! ¡Ay, a mi compadrito! ¡Ay, yo lo mato, lo mato, lo mato! ¡Ay, yo lo mato, lo voy a matar! ¡Ay, yo lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo voy a matar! ¡Ay, lo voy a matar! Cuando el perro es chiquito, me dicen perrito Pero cuando es grande, me dicen perrón Cuando el chivo es chiquito, me dicen cabrito Pero cuando es grande, ¡lo digo! ¡Dilo! ¡Le dicen ¡Ay! Mi vida es la pequeña de una rosa, porque es hermosa y aunque tenga espinas Me la voy a llevar a mi casita, porque es bonita mi rosa bombocina Tiene en sus ojos la dulce ensoñación, que es mi linda región, con eso yo la quiero Ella me ha dado toda la inspiración, que es mi linda canción, porque ella es mi lucero Ay, pero si llega el otro jardinero, aunque me diga que es puro barbeño No le permito ni que me la mire, porque ella sabe que yo soy su dueño Bombocina Ven a mi ranchito Bombocina Ven para quererte Bombocina Hay un lindo lucerito Bombocina Yo quiero tenerte Desde esta noche cambiara mi vida, desde esta noche, desde esta noche No quiero ser ya más abandonado, no quiero serlo, no quiero serlo Cuántas lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado Ella decía que la culpa es mía, que ahora vaya a su libertad Yo le dije si no estás tú, qué voy a hacer si no estás tú He sabido que es peligroso decir siempre la verdad Si un día te has sentido enamorado, no, no diga que la quieres, cállalo Yo le dije si no estás tú, qué voy a hacer si no estás tú He sabido que es peligroso decir siempre la verdad Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti Fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos y sin ti Fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos y sin ti Y viene el aguacerito, ábreme la puerta por favor El aguacero que me está cayendo, negrita linda ya me tiene loco Con este frío que me está matando, el agua ardiente queda ya muy poco El aguacero que me está cayendo, negrita linda ya me tiene loco Con este frío que me está matando, el agua ardiente queda ya muy poco Ábreme la puerta mi negra, que me estoy mojando Ya lo aguanto ya este aguacero, me estoy congelando Ábreme la puerta mi negra, que me estoy mojando Ya lo aguanto ya este aguacero, me estoy congelando Va a bailar la cumbia costeñita Va a bailar la cumbia costeña, va a bailar la cumbia candela Se precisa un llamador, una buena tumbadora Se precisa un acordeón mamá, una buena guacharaca Y una negra bien sabrosa, que me diste Huepa, 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 huepa Esta nota melodiosa que suena en este acordeón Es pa' que lleves el son De esta caranga sabrosa, que bonita inspiración Dice las muchachas nuevas, lo mismo dice una vieja Ay que rica, sabrosona, yo con treinta años menos Dios mío sería otra cosa, como goza medio mundo Con el ritmo de la costa Que buena Charanga Que suave Se baila Que buena Charanga Cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Me provoca volver a los guayabales y aquellos sabanales donde te conocí Y recuerdo solo aquellos paisajes y los estoy pintando están todos como son Ya pinté Ya pinté aquel árbol del patio es donde tu reposa cuando calienta el sol Vivo aquí Vivo aquí Pintando el paisaje sabanero Porque allí Feliz Es donde están todos mis recuerdos Feliz Corazón feliz 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 Más cerca de mí Ven Ven a consolarme Ven a acompañarme Ven, ven a besarme Como aquella tarde Ven a consolarme Ven a acompañarme Ven, ven a besarme Como aquella tarde Como aquella tarde que estuve allá Como aquella tarde que me besó Como el día siguiente que amaneció Bésame tu amor Tú sabes besar Como el día siguiente que amaneció Bésame tu amor Tú sabes besar ¡Eso! Mamalita Pásame esa yerbita Debe estar sabrosita, eh Quiero sentarme contigo en la yerbita En la yerbita En la yerbita En la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita En la yerbita En la yerbita En la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita Y decirte despacito Quien sabe cuantas cositas, eh Quiero sentarme contigo en la yerbita En la yerbita En la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita En la yerbita En la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita Y no creo que te moleste si te beso en la boquita, eh Quiero sentarme contigo en la yerbita En la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita En la yerbita, en la yerbita